Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más bellas que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Su vida personal estuvo llena de especulaciones, pues como es sabido, eventualmente perdería a sus dos hijos. También fue internada en una institución psiquiátrica. Posteriormente estaría señalada como una integrante activa de una poderosa secta satánica. Pero lo que generó gran expectación fue cuando estaba a punto de casarse con el famoso cómico estadounidense Fred Winnie, el cual es recordado por el público por interpretar el famoso papel de Herman Monster. Lamentablemente, por motivos que en este espacio relataremos la madre de este prohibiría estrictamente el matrimonio. Antes de comenzar los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! Su nombre verdadero es Marta Rod Piso. Nace un 29 de mayo de 1932 en Pado, Italia. Por cuestiones de trabajo, sus padres deciden mudarse a México. Esto cuando Marta solo tenía 6 años de edad. Perteneció a una familia de clase acomodada, lo que le permite estudiar actuación y música, pues pronto se da cuenta que era su pasión. Ya en la adolescencia ingresa en la famosa Academia de Sequisano, donde se convierte en una alumna destacada. Sin embargo, las puertas del cine aún no se le abrían, situación que la lleva a inscribirse a dos concursos de belleza, de los cuales gana uno. Acto seguido, publican su foto en las primeras portadas de algunos diarios. Alejandro Galindo, importante personaje del cine mexicano, se percata de la existencia de esta bella mujer y de inmediato le da el papel protagónico de la película Una familia de tantas, 1949. Cabe hacer mención que previamente había aparecido en algunos films como actriz de reparto. Para sorpresa de la prensa, esta bella mujer se hace acreedora a un premio Ariel por la mejor coactuación femenina, situación que causa en algunos medios críticas a esta, pues deciden que no era posible que una joven de origen extranjero y sin experiencia se habría ganado este reconocimiento tan pretendido. Lo anterior solo le dio más reflectores, pues las ofertas de trabajo comenzaron a presentarse. Incluso llegó a rechazar algunos proyectos por tener una agenda llena. También incursionó en la televisión, haciendo algunas telenovelas y programas diversos. A mediados de la década de los 50's, Marta viajaría a California para tomar unas merecidas vacaciones. Ahí conoce al famoso actor Fred Winnie, el cual se sabe estaba comenzando una carrera exitosa en Hollywood. Se dice que casi de inmediato entablarían una relación sentimental seria, donde ambos se visitaban. Ya para 1951 toman la decisión de dejar sus compromisos artísticos y sentimentales para casarse en México. Sin embargo, la mamá del joven Fred se opondría rotundamente a esta unión, pues consideró a Marta una mujer que no estaba a la altura de su exitoso hijo. Aunado a ello, afirmó que tenía ideas de un país en desarrollo, por lo que su mentalidad iba a generar una afectación a su hijo. De hecho, se sabe que en varias ocasiones la correría de su casa ubicada en Virginia, Estados Unidos. Esta situación llevó a la bella Marta a condicionar a Fred, el cual sin vacilar prefirió atender la imposición de su madre. Se dice que esta decisión afectó mucho a Marta, a grado tal de visitar una institución psiquiátrica, pues se sabe que era una persona muy sensible y apasionada. Alguna parte de la prensa manifestó que quiso quitarse la vida, sin embargo, este dicho no se pudo comprobar. Más adelante se casaría con el cineasta Rubén Fuentes. Producto de esta unión, procrearían dos hijos de nombre Leonardo y Alejandro, los cuales, como mencionamos, morirían eventualmente. En alguna entrevista, Marta dijo de manera sentida que la muerte se había olvidado de ella. Lamentablemente, un 7 de diciembre del año 2016 muere este gran actriz a causa de una insuficiencia cardíaca. Muchas gracias y hasta la próxima.